Les muestro el vestido que tengo hoy, que es divino, es un vestido en tul y cristales, con perlas en tono rosa. Es de Claudio Cozano, que está por acá, le aplaudimos a Claudito. 4-212-1932, y les muestro los anillos. ¿Con qué cámara hay? ¿Con qué cámara hay allá? No sé, sí. Es un estudio nuevo, aquí yo no he estado nunca. Pues son los anillos que son divinos, los aros que son preciosos también. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. ¿Los relojes Seiko? Ah, con aquella. Relojería de Japón, con más de 100 años de tradición artesanal. Qué amor, Juanita, las cosas que me dijo ahí. Yo estaba ahí detrás esperando, me emocionó muchísimo. Bueno, yo estoy impresionada, chicos, yo estoy impresionada de lo que está pasando conmigo en el país. ¿Pero qué es esto? Tanto amor me tenía, nunca me lo debía. Te queremos, chiqui. Bueno, muchas gracias. Gracias, amoroso. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamari, cosmetóloga. 4-800-902-29. Maravillosa.